Ok, no hay que perder el impulso. ¿Ya tomaron todas las medidas para el cardán? Sí, tomamos las tres medidas. ¿Y se las dieron a Tony o no? No. Ok, dáselas a John. Dile que llame a Tony. Ok. Ok. ¿Las puertas y los guardafangos ya volvieron? Sí, están aquí. Llegaron el viernes. Bien. Voy a poner la puerta cuando esté listo. Si necesitas algo, avísame. Sí. Ya surgieron varias complicaciones con la Chevrolet 49. Hay que trabajar en la carrocería más de lo que creímos y llegó la noticia de que hay que pintarla de negro. Y a nadie le gustó eso. ¿Qué hacemos con esto? Casi le aciertas. ¿Qué te pareció? Ahora el color es lo que menos me preocupa. Nos falta mucho para armar todo esto. Todavía hay que desarmarla y mandarla a pintar. Mientras Jeremy sigue reparando la carrocería, le voy a pedir a Jason que le ponga las puertas. ¿Me traerías esas puertas? Las quiero puestas para hoy a última hora, para que mañana podamos empezar a armar el frente. Mike ya empieza a estresarse. Quiere la camioneta y todavía no le puse ni la primera puerta. Ahí va. No queda bien alineada. Sí, moví las bisagras, todo lo que pude, pero parece que tuvo un accidente y... Es como que se traban. Kenny, ¿puedes venir a ver esto? Bien, veamos. Tiene juego. A ver si mejoró. Vamos a ver. Bien. ¿Se traban las bisagras? Sí, esas bisagras no están bien. ¿Queda algo despacio o están rozando? Aquí hay un poco y aquí abajo hay mucho más. Sí, es un desastre. Casi seguro esa puerta sufrió un golpe en su vida anterior y alguien se ocupó de repararla muy mal. Se ve que esto se plegó porque empieza a subir, pero parecía que abría y cerraba bien antes de desarmarla. Ahora que la limpiamos no quiere funcionar. Están torcidos los soportes. Quería ver un poco de todo, que la bisagra no sea original. Nunca va a quedar bien. Casi nadie pretende que esto quede tan perfecto, pero hay que apuntar alto. Esto nos va a representar delante de miles de fans. Saquemos la puerta. Va a estar bien cuando todo encaje como un guante. Primero voy a tener un enfrentamiento con los soportes de las bisagras. Voy a enderezarlos un poco. Vamos, hijo de... Parece que en el campo, o no sé dónde, esto sufrió una colisión y lo que hicieron fue enderezar un poco las bisagras. Hicieron lo que pudieron, pero no importaba si la puerta cerraba o no. Pero ahora es para una muestra y necesito que las puertas queden perfectamente alineadas. Creo que tenemos que ajustar e ir probando. Primero veamos cómo está. La base debe quedar más atrás. Sí, se superpone. Se superpone aquí y aquí. Pruebo otra vez. Vamos. Supuestamente iba a dedicar un par de horas a esto y ahora no sé si lo termino en un día. Aquí pasa algo. Hay un problema en la bisagra de arriba. Vamos a terminar. Bueno, bueno, bueno. Que el sol no los agarre durmiendo. No avanzamos tan rápido como queríamos con la 49. Pero igual estoy conforme. Anoche los chicos se quedaron hasta tarde y hoy llegaron antes que yo. La actitud es esa para terminar este proyecto dentro del plazo establecido. Sé que ayer no llegamos hasta donde queríamos. ¿Cómo está esa puerta? ¿Mejoró o empeoró? Aquella nos agotó. Quedó casi bien, pero seguí con la idea de terminar con esta y volver a atacar aquella porque nos volvió locos. Estoy tratando de descartar problemas con esa. Sí, 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 entiendo. Está muy bien. Les digo que esto es un dolor de cabeza. No esperaba tener que hacer tanto en la carrocería y es agotador. Muy agotador. Estuvimos tropezando a cada rato. No estoy nervioso. No voy a ponerme a rogar que terminemos, pero la idea es trabajar inteligentemente y convencidos de que podemos hacerlo, que lo podemos lograr. Me olvidaba. Charles, hoy te pediré otra cosa. Ok, si dejamos esto en su lugar, estamos fuera de peligro. Oh, ¿se movió otra vez? Ok. A pesar de nuestro gran esfuerzo, estamos muy atrasados con la Chevrolet. ¿Qué te parece? Está mucho mejor que antes. Sí, está mejor que antes. Falta un poco en esta parte y el resto está muy bien. Los monos están resolviendo el problema de la puerta y yo me voy a ocupar de otro tema fundamental. Ver cómo vamos a levantar el piso de la caja. El objetivo de levantar el piso es darle lugar al eje. Como sabrán, siempre que bajamos una suspensión, el eje se mantiene a la misma altura y con el eje a esa altura, el tren trasero golpearía el piso de la caja. Y por supuesto, eso es inaceptable. Una solución es cortar la parte problemática de la caja y levantar el piso a la altura del tren trasero. Pero no quiero una fea joroba en la caja de la camioneta. Quiero algo más elegante y una caja que sea funcional. Es decir, no podrías llevar nada en una caja como esta. En cambio, vamos a levantar el piso 14 centímetros. Normalmente para esto se pueden usar tacos de madera, de goma, espaciadores y aplicar estos hasta llegar a la altura deseada. Pero es muy desprolijo. Lo que quiero es algo más pulcro, una sola pieza que elimine la necesidad de todo esto y que sea más rápido. Normalmente dibujo lo que quiero y lo corto a mano, pero como voy a necesitar seis de estos y tienen que ser idénticos, los voy a fabricar con la ayuda de un programa de diseño. Y ahora entra en escena la gran herramienta, la cortadora de control numérico computarizado o CNC. ¡Apúrate! Ok. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja de tanto lío? En LST la mayoría de los ojos se van a concentrar en el exterior, pero los más expertos van a mirarla por debajo. Y los fans de los Hot Rods saben que la verdadera calidad del proyecto está en el armado. Me parece que esto va a quedar muy bien y por primera vez me alegra estar en el siglo XXI. Era hora de que algo saliera bien. Me voy con mis juguetes. La p*** pesa, rayos. Diablos. Como aún no hay nada para pintar, hoy voy a ayudar a armar el frente. ¡Rayos! Te odio. Aaron compró un capó nuevo. La cosa es así. Según el que nos lo vendió, tendríamos que ajustar un poco los resortes y las bisagras y debería quedar en su lugar. ¿Así está bien? No. Tocó el capó. Nos la pasamos moviendo las bisagras hacia adelante y atrás. Rayos. Se deforma ahí. Ok. Empecemos de nuevo. Bájalo un poco. Eso. Bien, dime. ¿Qué está tocando? El guardafangos. Ahí. Los resortes de las bisagras eran muy duros y pensé que por eso se deformaba. Lo sacamos y sin los resortes ya no debería deformarse. Oh, por favor. Este capó no sirve. Está en la peor categoría. Ey, ¿cuál es el problema? Tú dijiste que pusiéramos el capó, ¿no? Que esta p*** cajara. Le falta poco. Se levantó un poco atrás como un perro que hace pis. Como un perro que hace pis. ¿De los dos lados? De uno. A la altura del guardafangos. ¿Será algo parecido a lo que pasó con las puertas? No podemos tropezar más veces. Está sobresaliendo casi un centímetro. Sí. Y las bisagras tienen mucho juego. ¿Probamos con el viejo a ver qué pasa? Con este no llegaremos a nada. Me gusta el capó entero, pero prefiero que encaje mejor. Yo también. Elijamos el que traiga menos problemas. Sí, claro. Cuando empezamos, mi idea era usar el capó original. Pero la parte de arriba se curvó cuando lo pulieron y eso suele pasar al exponer un panel de 70 años a la furia de la granalla. Me pareció que no valía la pena perder tiempo en rescatarlo, pero ahora creo que sería la solución más rápida. ¿Lo tienes? ¿Queda sobre el guardafangos? Sí, sí. La p*** está deformada. Sí. No hay diferencia. Sí, no hay diferencia. Aaron, queda como el c***. Y resulta que mi instinto no estaba equivocado. Queda peor que nunca. Sí. Está muy deformado en un par de lugares. Con un poco de fuerza no alcanza. Y así quedamos entre la espada y la pared. Por favor. Ok, voy a hacer unas llamadas. Joe, quería saber si tienes alguna Chevrolet 49 por ahí. Necesito un capó, pero tiene que estar impecable. Ahora la mejor solución es llamar a depósitos de chatarra locales especializados en vehículos viejos con la idea de encontrar uno original y en mejor estado. Pero bueno, así pasó otro día de trabajo sin que avance demasiado. Si surgen más problemas como este, corremos peligro de no terminar el proyecto a tiempo. Ajá. Algún día te voy a pintar. Chau. 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 Chau.